A raíz del sismo de 8.2 grados de magnitud en el centro y sur del país, con epicentro en el municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas y el cual tuvo una duración de 2 minutos 15 segundos, especialistas del Instituto de Geofísica e Ingeniería de la UNAM aseguran que la intensidad fue de una tercera a quinta parte del que se vivió en 1985. Lo que tenemos es la placa de cocos subduciendo por debajo de la de Norteamérica. Este es el contexto tectónico de nuestro país, son cinco placas interactuando. México es un país sumamente activo. El año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 15.400 sismos. Se han registrado más de 260 réplicas, de las cuales la mayor ha sido de 6.1 grados Richter. Un sismo mayor que el sismo del 85, sin embargo los daños afortunadamente en el Valle de México son considerablemente menores, claramente menores, y esto se debe fundamentalmente a la distancia que hay entre el epicentro de este sismo, que es mucho más lejano que el sismo del 85. Una de las consecuencias de un sismo cerca de la costa es la generación de un tsunami, el cual depende de la intensidad, localización y profundidad de este. Informan que la probabilidad del gran oleaje es mínima. Pudimos detectar olas de dos metros en Salina Cruz, en Huatulco, llama la atención en Acapulco, también se tuvo una amplitud bastante importante. Se estima que puede llegar a haber un sismo en los próximos días, pero no es un hecho que pueda predecirse y asegurarse. Los expertos piden estar alerta a la sociedad y mantenerse en lugares seguros, así como tomar las precauciones debidas al sonar la alarma sísmica. Para TVNAM, Paulina Gómez.